¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su canal favorito de corte láser, WeMaker y el día de hoy traemos un nuevo video que esperamos les guste y también lo disfruten Resulta que hace unos días un cliente nos visitó y vio que estábamos haciendo un biselado o recorte diagonal en la madera como el que se muestra en la imagen y este tipo de corte lo hacemos con nuestro router manual pero pues ya le hemos fabricado una mesa en MDF si tú eres aficionado a la carpintería, un maker o simplemente tienes la necesidad de usar un router manual sabrás que es muy útil contar con una mesa de trabajo para obtener muy buenos resultados el único problema es que una de estas mesas generalmente tiene un costo entre los 200 y 300 dólares una buena inversión y bueno si lo utilizas ocasionalmente pues si está algo complicado aunque si de ello depende tu trabajo diario y no solo es de manera ocasional como nosotros estamos seguros que si vale la pena hacer esa inversión además de que existe ya una gran variedad de marcas y precios en el mercado y bueno como les habíamos comentado que nuestro cliente nos había pedido una mesa para su propio router pues decidimos hacerles este video pequeño para mostrarles el proceso de diseño antes que nada quiero comentarles que nosotros utilizamos el software AutoCAD que ya en videos anteriores hemos hablado y la verdad es que ya yo personalmente tengo como 10 años utilizándolo y siempre ha sido bastante confiable sobre todo para diseño de piezas, de planos y pues ya también es como un estándar en la industria y bueno aquí lo que estamos haciendo es mostrándoles las medidas yo por lo general me gusta ponerles a estas mesas esas medidas porque ahí va a ir una regla una regla que va a permitirnos desplazar el corte dependiendo los centímetros que nosotros queramos o dependiendo el grosor o dependiendo la especificación del corte que nosotros queramos hacer y si se dan cuenta en las medidas pues la base es de 80 centímetros por 40 y pues aquí les estoy enseñando lo que es las medidas de los ensambles como este es un MDF de 9 milímetros, el ensamble pues también hay que manejarlo de 9 milímetros y aquí les estoy poniendo como estamos nosotros considerando cada uno de esos ensambles para que podamos hacerlo mucho más sencillo a nosotros nos ha funcionado esto porque le da mucho soporte a las piezas yo sé que a muchos les gustan los cortes rectos pero generalmente hacer estos ensambles le va a dar mayor rigidez a todas las piezas o muebles que fabriques en MDF y bueno si se dan cuenta aquí tenemos lo que son las bases y a esta mesa le dejamos 35 centímetros de altura porque pues el router era un poquito más alto el nuestro tenía como 20 centímetros entonces le dejamos como 25 centímetros de altura y bueno estas son las bases que le van a dar también refuerzo en toda la estructura estas tres piezas que ahí les mostramos son las que van a ir ensamblando para que la pieza no se mueva y bueno ahí teníamos la regla y esa regla pues tiene unos orificios para que se pueda sostener bien y quede pues en forma recta y bueno aquí ya tenemos lo que son las piezas que van a ir en el router obviamente todo esto va a ser en MDF de 9 milímetros y esta pieza que estamos aquí ensamblando va a ser una pieza de acrílico que va a ir pegada en el router obviamente que le sirve como soporte y la pieza más grande es la que va a ir en la parte baja para también darle más refuerzo que igual les vamos a enseñar un vídeo de cómo quedó al final para que sepan cómo está quedando algo muy importante es que para poder ahorrar material nosotros por ejemplo siempre hacemos despieces de 1.22 por 80 porque la cama de corte de nuestra cortadora láser es de 90 centímetros por 1.30 metros de ancho y generalmente siempre compramos las hojas de MDF ya cortadas entre 1.22 por 80 centímetros porque la pieza completa es de 1.22 por 2.44 entonces la pedimos en un tercio para que nos ayude a manejar el material mucho más fácil hacemos este despiece para que nos salga más económico obviamente cada quien la acomoda como quiere pero en realidad aquí nosotros sugerimos esta forma y bueno al final ya que acomodamos nuestro material en nuestra área de corte pues es importante mandarlo al software para que podamos nosotros aquí estar revisando qué potencias, qué velocidades y obviamente como es un material digamos muy, un poquito más grueso que los 3 milímetros que habitualmente cortamos es importante cambiar las velocidades o las potencias de corte y aquí por ejemplo estamos utilizando una velocidad de 620 más o menos y una potencia del 70 al 75% es importante mencionarles que nuestra máquina es de 90 watts entonces estaríamos hablando que estamos cortando como a los 80 watts aproximadamente yo creo que menos ¿verdad? y bueno aquí les hago un recorrido en el software así aparece en nuestro programa que tiene la opción de poder cambiar como de qué manera queremos cortar también nos permite hacer este pequeño recorrido para que veamos de qué manera nuestro láser va a recorrer en toda la cama y nos presenta un aproximado del tiempo que generalmente no cambia mucho anda como entre el, yo creo que un 95% de precisión y vean ahí está el tiempo y bueno para el corte sería todo y ya nada más se manda a la máquina ya para terminar con este video pues les mostramos una imagen de cómo quedó el corte en realidad es muy sencillo aquí nosotros utilizamos como ya les habíamos comentado un tercio de una hoja de 9 milímetros una hoja más o menos aquí en la Ciudad de México si les interesa el costo está entre los 450 y 500 pesos más o menos y pues de un tercio estamos hablando como de unos 10 dólares y es importante recordar que de corte láser también dependiendo en la región donde se encuentran pues es el precio ah miren ahí se ve el acrílico como estaba tratando de embonarlo en la mesa y que pues no tuviera ningún problema que era su soporte y para continuar con los costos pues de corte láser lo podemos encontrar entre los 7 pesos, 9 pesos, 11 pesos de acuerdo a la región por minuto y bueno si se dieron cuenta a la mitad de este video pues nuestro corte tardó 25 minutos que estaremos hablando como de unos 200 pesos unos 11 dólares aproximadamente y pues eso nos da un resultado de una mesa para router entre 25 y 40 dólares que la verdad se nos hizo bastante accesible si solamente las vas a ocupar unas cuantas veces pero esta nos funcionó muy bien y bueno espero que les haya gustado mucho este video y pues que también nos compartan y nos busquen ahí en nuestras redes sociales nos sigan, nos regalen un like y bueno pues de nuestra parte eso es todo